Sos la mezcla de toda la raza, las razas bravías Sos como el pitbull, pero sin domar Pero sin domar Sos latino, tiene la sangre caliente Desde la patagonia, el misterioso México y su historia del oeste De toro apache Dime que no eres igual, igual a los dos Que quieres volar, América es como el cuento América significa libertad Sos la mezcla de toda la raza, las razas bravías Sos como el pitbull, pero sin domar Pero sin domar No le he querido ser un poco atrevido Y he decidido definir con una sola palabra la grandeza de cada pueblo Y si mi forma de verlo no te representa No me sigas en esta, ahí es va Colombia exótico, Argentina legendario Bolivia cultural, Brasil salvaje Chile fuerte, Ecuador corazón El mundo es histórico, México misterioso Costa Rica paraíso, Guatemala mesoamericano Puerto Rico perla, pego ancestral Paraguay guerrero, Panamá soberano República Dominicana luchadora El Salvador, Guayabante, Venezuela Renacido de Jamaica y el último municipal Cuba, la sangre de México Esto es América y Puebla El Salvador, Guayabante, Venezuela La sangre y el último ciudadano Cuenta, China Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.